Sobre ese tema venimos trabajando muy de cerca en lo que fue estos meses de verano con el ingeniero Echeverry y el ingeniero Rivero de la Facultad de Ingeniería para poder de una buena vez por todas hacer este trabajo de peritaje en la Facultad. Estamos muy avanzados, solo resta unos detalles nomás, unos datos que requiere el ingeniero Rivero para así poner en funcionamiento este peritaje y si Dios quiere a fines de marzo ya poder tener algo resuelto y acabado de este tema que nosotros somos los primeros interesados en que el estadio se pueda volver a utilizar en horarios nocturnos.